Y como lo comentamos antes de la pausa, el suroeste de China fue sacudido por un terremoto de magnitud 5.7 en la escala de Richter. 43 personas hasta ahora han fallecido a causa de este fenómeno natural. Según la Agencia Sismológica de China, el epicentro del sismo se ubicó en la frontera de las provincias Yunnan y Yuzhou, a una profundidad de 14 kilómetros. Al menos 5 réplicas de similar magnitud se han producido hasta ahora. Según los primeros balances, unas 20.000 viviendas han resultado dañadas o destruidas, mientras que unas 100.000 personas han tenido que ser evacuadas en Yunnan.